Hoy en AprendeCon os voy a aconsejar cómo terminar bien el pescado, sobre todo no hay que tenerlo en cocciones muy largas porque ya sabéis que el pescado se va a quedar jasco, se va a perder toda la naturalidad que tiene. Es importante mantener esa naturalidad y sobre todo con las espinas, con las cabezas, las pieles, todo eso, aprovecharlo para hacer fumet, para hacer un caldo, para mojar luego una paella, se puede usar para miles de cosas. Y es importante también, un ejemplo que hemos dado, usar el soplete en pescaditos, lo podemos cortar muy finos, en nigiris por ejemplo, y darle un toque final de soplete, nos va a dar ese calor y además también lo podemos cocinar con el soplete. Pero muy importante, mantener siempre los tiempos de cocción, sobre todo en el pescado.